¡Vorca! 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 Momento voy a prenderme un tabaco, pa' seguirles con la historia que hoy les canto. El amigo, la confianza fue ganando, cada día se fue más relacionando. Sigue firme hoy, estatales con rango de inteligencia, en la tía me cayeron a la fuerza. Cinco horas me tuvieron secuestrado, pa' acabarla me tumbaron una feria, la alcancé a librar. Pero es como todo, cuando está subiendo, rolan los mitotes, te cae el gobierno, hoy hasta la DEA. Me pide unos versos, quieren que les cante, yo no estoy de acuerdo. Hace poco un sheriff me torció moviendo, jale de trabajo, pa' que se los niego. Casi estoy seguro, que fue por un dedo, alguna madrina, por aquí en San Diego.